escribir, pero llevas fotografía y dices, guau, ¿no? Yo sé, yo miro un estudio en mi casa, llevas radio y te enamoras de radio, llevas televisión, llevas poquito de todo, pero cuando cursé géneros periodísticos con el maestro Rubén Tellez, que era toda una escuela, ¿no? Aquí en la región del periodismo, yo dije, quiero hacer esto, o sea, esto es lo que a mí me gusta, ¿no? El periodismo escrito. El maestro tenía un compromiso con su profesión, que en su momento me pareció, a muchos nos pareció muy antiguo, ¿no? Nos daba risa porque llegó con un manual y nos lo dictaba, y así nos decía, ¿quiere usted ser periodista? Si voy a una entrevista, punto número uno, levántese temprano. Punto número dos, bañese y perfúmese, pero un perfume no muy escandaloso, algo modesto. Punto número tres, vaya bien formal, bien vestido a su entrevista. Punto número cuatro.